Que suena y que te da un toque internacional, le vamos a dar un aplauso a Añal Rosa que va a acompañar la próxima canción. Deja que se encuentre un maravilloso que está recorriendo el mundo, y haciendo mirar esas telas. Y vas a batería de 17 horas, y vas a sentir que la tánima nuestra, ¿eh? Eso sí, se llama el tema Mueve tu cuerpo, está nuestro nuevo disco. Escúcheme, disfrútenlo con los fatales, ya va. Mueve tu cuerpo, está nuestro nuevo disco. Mueve tu cuerpo, no podemos avanzar. Ya se mueve tu cara, más que me diga la acera, que este ritmo no puede pasar. Ya se mueve tu cara, más que me diga la acera, que este ritmo no puede pasar. Mueve tu cuerpo, está nuestro nuevo disco. Mueve tu cuerpo, está nuestro nuevo disco. Mueve tu cuerpo, está nuestro nuevo disco. Ya se mueve tu cara, más que me diga la acera, que este ritmo no puede pasar. Ya se mueve tu cuerpo, está nuestro nuevo disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!